¡Gracias! 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 Muy buenas tardes y bienvenidos al Polideportivo San José de Guadalajara. Vamos a disfrutar, a seguir disfrutando de la Liga EVA de esta conferencia B. Ayer ya lo hacíamos en Villarrobledo, viendo cómo el agrícola Villarrobledo le ganaba 98-81 al Real Madrid de Javi Juárez. Hoy vamos a tener un encuentro espectacular, el derbi de la provincia de Guadalajara, derbi de Castilla-La Mancha, que va a enfrentar al líder, al Isobera Zuqueca, con Sergio Vicente. Vuelve a los banquillos después de esa pequeña baja que ha tenido durante estos días y nos alegramos muchísimo. Se va a enfrentar el Isobera Zuqueca al Lugisa Guadalajara, que necesita ganar imperiosamente para seguir optando a esas plazas que dan acceso a las tres fases finales de ascenso. Para hablar de este baloncesto, de este partido, tenemos a Fernando García, director deportivo de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha. Fernando, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes Jesús, buenas tardes a todos. La verdad que partido a priori que se prevé espectacular con dos plantillas con grandes jugadores y que seguro que nos van a dar un buen espectáculo. Exactamente. No solamente como comentabas, es un derbi regional, un derbi provincial de Guadalajara y bueno, pues todo puede pasar. Aventurarse a hacer algún pronóstico es complicado. La verdad es que sí. Vamos a recordar los resultados de la jornada en cuanto aquí por de Castilla-La Mancha se refiere, como hemos dicho antes, a Enricola-Villarrobledo 98, Real Madrid 81. El Afanyo-Almanza de Rubén Perelló ganaba 91 a 76 al NCS Alco Vendas y el equipo de Antonio Deniz, el Global Caja Quintanaar, perdía en Aravaca ante el CD Estudio por 81 a 55. La clasificación ahora mismo estaría líder con dos partidos menos, con el que tiene que jugar hoy y con el que tiene pendiente de la semana pasada. El Azuqueca con 20 victorias, dos derrotas. Segundos empatados a la limón estarían ahí Real Madrid y Afanyo-Almanza con 19 victorias y cinco derrotas. Cuarto estaría en estos momentos el Villarrobledo con 17 triunfos. Y ahí estaría quinto el Guadalajara con 14 victorias y nueve derrotas. Fernando, todo muy apretado y vamos a ver qué vemos hoy. Exactamente, es el líder, el equipo que más partidos ha ganado en la categoría que está haciendo una campaña extraordinaria. Y luego pues Guadalajara Basket que es un proyecto ya en su segundo año que está muy cerca de mejorar los guarismos del año pasado. El año pasado consiguió en toda la temporada 15 victorias, este año ya lleva 14 y bueno pues lo va a mejorar. El año pasado estuvo en una novena posición, ellos están quintos y Azuqueca que en los últimos años han estado quintos, cuartos. Ambos equipos están haciendo pues una muy buena temporada. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Vanet Olmitz vuelve a jugar. Los dos últimos partidos entre Global Caja, Quintanar y ante el Real Madrid no jugó. Tampoco lo hizo Julian Luis, que estaban tocados. No le hizo mucha falta al equipo de Yello la aportación de ambos jugadores porque en el juego interior, ya lo venimos comentando en su momento, tanto Dani Justa como Valera estuvieron magníficos en sus labores y a ver qué pasa hoy. Otro dato que también hay que señalar es la nueva incorporación de Guadalajara Basket, el americano Zachary James, que bueno, esta tarde va a realizar su tercer partido. Los dos partidos anteriores ha hecho buenos números, es un jugador interesante que puede desbordar en uno contra uno, es un buen jugador de equipo, buen pasador y bueno, es por lo que nos han contado. Yo no lo he visto y tengo ganas de contemplar su actuación hoy aquí contra Azuqueca. Pues lo vamos a ver aquí en Castilla-La Mancha Media, estamos online, estamos en directo, viviendo el mejor baloncesto de Castilla-La Mancha, primero contra quinto clasificado, derbi al Carreño, derbi de la provincia de Guadalajara, derbi de Castilla-La Mancha, que lo vamos a vivir en este fin de semana plagado de deporte y plagado de baloncesto. Dos partidos de esta Liga Eva Conferencia B, recordamos resultados, ayer ganaba La Roda, ganaba Al Hospitalet, ganaba también Albacete Basket en Let's Plata, a este otro equipo, al conjunto de Morón. Dos victorias que siguen manteniendo al conjunto rodense. Fernando, con opciones de luchar por el ascenso directo todavía y al Albacete Basket luchando por meterse en el playoff. Pues sí, la verdad es que inigualable la temporada que están haciendo los dos conjuntos castellano-manchegos y quizá más sorpresa todavía es La Roda, que es el debutante de la categoría y sin duda es un equipo que a priori nadie pensaba que iba a estar a estas alturas encabezando la oposición, empatado con el Coviran Granada y por qué no poder luchar por el ascenso directo a Les Boros. La verdad es que va a ser algo espectacular. Este año estamos disfrutando muchísimo tanto con la Let's Plata como con la Liga Eva. Nos está dejando muy buenos momentos de baloncesto y la verdad que con muchas ganas de ver este derbi que va a comenzar en breve. Fernando, ¿cómo crees que puede desarrollarse este partido después de haber visto los dos últimos encuentros en cuanto a Zuqueca, que ya les hemos visto en las dos últimas jornadas? Bueno, pues seguro que el equipo local, el equipo de Pepe Peinado, va a intentar hacer su juego vertical, incisivo, intentar aprovechar esos contraataques que tantos resultados le han dado a lo largo de la Liga y bueno, pues a Zuqueca hace un básquet más control, lo que veníamos también comentando en otros partidos con movimientos muy buenos sin balón y es un juego más coral, un juego donde todos participan y quizás sea algo menos dinámico. Entonces, Zuqueca tendrá que parar el contraataque de Guadalajara y bueno, pues también Guadalajara tendrá que parar o intentar controlar el tiro exterior o de perímetro de Zuqueca, que también son muy peligrosos. Comienza el partido, los árbitros del encuentro van a ser el señor Fernando Ibáñez y el señor Manuel Jesús Garrido. Primero lanzamiento sobre la pista tenemos por Guadalajara de la Rúa, Alfredo Nielo, está Paco Santos, también Raúl Lázaro y Bocun y por parte de Azuqueca tenemos Álvaro Frutos, Charlie García, Agustín Morales, Dani Justa y Valera. Atacando Bocun, Bocun para de la Rúa, jugando Lugisa, Guadalajara en este primer ataque, recupera Dani Justa para Azuqueca. Ahí tenemos balón para Frutos, Dani Justa, balón para Agustín Morales, interior, no, saca para Charlie García. Primera personal del partido que se la señalan a Paco Santos. Ahí tenemos el primer minuto de partido, casi casi se ha quedado, no ha salido Danston de inicio, tampoco a Zachary James por parte de Guadalajara. Bueno, seguramente Pepe Inado quiere tener recambios de calidad y no poner todos los huevos en la misma cesta en este inicio de partido. Además ahí tenemos a Sergio de Valón para Dani Justa, dentro, primeros dos puntos del partido, Dani Justa adelanta al conjunto azudense. Y gran acción ahora del pivot cayéndose hacia atrás, es una acción de enorme mérito y además que la ha metido limpia. Ahora para Raúl Lázaro que está en el exterior, abre para su compañero Alcio Hielo, ahí la tiene Bokun, Bokun ante el Valera. Ese va a ser un buen duelo, el duelo entre Valera y Bokun, bueno, y si ya salta Tommy Charapista. Creo que en un principio está defendido Bokun con Justa, lo que pasa es que ahí en el dos contra uno, después de... ¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡Valera va por ti! ¡Triple! Después del bloqueo directo han defendido en dos contra uno y luego se ha quedado Valera ahí abajo con Bokun. 0-5 para Zuqueca, cuando llevamos tan solo dos minutos de partido. La mueve ahora mismo Lujiza Guadalajara, balón para Lázaro. Raúl Lázaro, exterior. Ahí se va a jugar el triple de ocho metros. No tocó ni siquiera aro el tiro de Paco Santos. Ataca Frutos, Frutos para Valera. Valera la abre para Agustín Morales. Nueva personal que le va a caer a Paco Santos. Es la segunda. Se ha cargado muy rápido, Fernando. Ya sale Zachary James, el americano, para sustituir a Santos porque Pepe Peinado no quiere correr el riesgo de que cometa su tercera falta personal. Lógico, son dos minutos y cinco segundos. Sí, muy pronto. Y en las dos siglas jugadas de acción interior que ha habido bajo el tablero de Guadalajara, ha habido las dos faltas de Paco Santos. Va a sacar Frutos desde el fondo de la pista, balón para Agustín Morales, que se juega el triple. Un, dos, tres, Morales va por ti, 0-8. Bueno, y de momento Azuqueca, pues muy acertado desde el tiro exterior, como hablábamos, ¿no? Que va a ser una de sus armas fundamentales y también otro tiro exterior que convirtió Justa. Entonces ese 0-8 ahora ha respondido. Menudo canastón que se acaba de clavar Raúl Lázaro. Desde luego. Esa es la mejor forma de cortar una racha positiva del equipo contrario. Vamos a ver porque el canastón de Raúl Lázaro nos ha dejado lados. Puede ser dos más uno. Dentro para Raúl Lázaro. 3-8, primeros tres puntos para Guadalajara. Que se engancha el partido. Ahí vemos como ha planteado una zona press después de canasta para retrasar el ataque del equipo azudense y que cuente con menos segundos de posesión. No, balón para Valera, defendido por Bocum, punteó bien, recupera Guadalajara. Raúl Lázaro con la bola. Iba por otra ya. Sí, sí. Recupera ahí Dan y Justa. Ataca Frutos. Frutos para Morales. Se la va a jugar de 3. 1-2-3. Morales va por ti. 2-2. 3-3 para Zuqueca. Madre mía, Fernando. Sí, bueno, el único triple que había fallado fue Charly García en la primera acción del encuentro. Cierto, cierto. 3-4, pero vamos, 75% hasta ahora. Es el segundo, eso sí, segundo de Morales. Ataca Frutos, Álvaro Frutos con la bola. Defendido por De La Rúa. Se la va a jugar otra vez Morales. 1-2-3. Morales va por ti. Madre mía, Fernando, ¿cómo ha salido? Pues muy peligroso cuando tiene la muñeca caliente y vemos que no se lo piensa dos veces. Madre mía, 3-14. Se pone a Zuqueca con tres triples de Morales. Bueno, Guadalajara no debe de caer tampoco en la ansiedad. ¡Vaya pase! Tiempo muerto de Pepe Peinado, Fernando. Sí, ya tenía que cortar la racha y ajustar un poquito en defensa y creo que debe de pedirle también algo más de calma al equipo. Intentar buscar buenas opciones porque cuando te precipitas en ataque, luego al final lo penalizas también en defensa, permitiéndole correr al equipo azudense. Vaya inicio de partido de Zuqueca con esos cuatro triples y esa última canasta, el pase interior de Álvaro Frutos, espectacular. Sí, ellos están interpretando muy bien el juego. Álvaro Frutos está corriendo cuando debe de hacerlo. Encima está buscando al hombre que estaba caliente en este momento, como era antes en la otra ocasión, Agustín Morales. Y están jugando con mucho criterio y con mucha cabeza y mucho acierto, obviamente. La verdad es que tenemos ahí al conjunto de la Zuqueca que ha salido como líder en esta jornada después de la derrota de ayer del Real Madrid. Y así lo está demostrando en pista. 3-16 y la verdad es que no lo está haciendo mal Guadalajara. Lo que pasa es que la salida de Azuqueca ha sido espectacular. Exactamente. También han aprovechado muy bien un par de fallos de robos de balón que ha tenido Azuqueca. Y luego pues alguna precipitación que la han aprovechado muy bien. Mantiene el mismo 5 en pista Sergio Vicente. Recordamos también Jesús que Azuqueca, aparte de que quiera ganar, que quiera consolidar su liderato más aún, quedan todavía 8 partidos y ellos quieren ser primeros para tener la fase de ascenso en casa. Entonces ellos se juegan mucho también. Claro, jugar una fase de ascenso y en tu propia pista con tu afición, eso es espectacular para intentar lograr el ascenso. Pero claro, luego te puede pasar lo que le pasó a la roda el año pasado. Recuérdalo, que se tuvo que ir a jugar a Cazorla y ganó el título y el ascenso allí. Por supuesto, pero también tienes que, para ser justos, también tenemos que comentar que el grupo B es un grupo de mucho nivel. Es probablemente el que más nivel tiene de toda España y entonces puede suceder estas cosas, ¿no? Que un cuarto pueda ganarle a un primero, como hizo la roda a Cazorla el año pasado. Ahí fallaba Zachary James a pase de la rúa, fallaba el lanzamiento y recuperaba el rebote ahí Dani Justa. Ataque para Azuqueca, Dani Justa, dentro. La verdad es que cuando un equipo sale como un rodillo, como está demostrando Azuqueca, es muy complicado pararlo, ¿no? Y entonces te condiciona también los ataques porque quieres responder con alguna canasta o intentar que no se vayan en el marcador. Se prepara Dunstone para entrar en pista. También está preparado Pablo Moreno. Ahí va Boku. No, el triple no entra. Rebote para el de siempre, para Dani Justa. Ataca Charly García para Azuqueca. Más 15 ahora mismo. Se la van a pitar la falta, creo que a Zachary James. La ha pitado el señor Ibáñez. Sí, falta para Zachary James. Lo ha hecho muy bien ahí Charly García. Ha tenido esa pequeña pausa para esperar a que el defensor se acercara y luego hacer el cambio de ritmo. Y creo que la falta es lo mejor que le ha podido pasar a Guadalajara porque se iba solo al aro. Se retiran en estos momentos de la Rúa y Boku. Han entrado, como hemos comentado antes, Pablo Moreno y Dunstone. Recupera Guadalajara. Balón para Dunstone. Primera bola que va a tocar el americano. Bueno, pues no se puede empezar mejor, ¿verdad? Madre mía, que mate. Recuperando y a ver si esto le da algo de ánimo y motivación a Guadalajara para poder apretar clavijas en defensa e intentar correr como lo han hecho hasta ahora. Y muy bien. 5'18". Gana Zuqueca. Gana el líder en la pista. Aquí en el Polideportivo San José de Guadalajara. Ataca Charly García. Defendido por Dunstone, que le punteó muy bien. Ahí va Zachary, que se la deja. Buena canasta ahora mismo de Raúl Lázaro, perdón. Y esto Guadalajara lo hace muy bien. Bueno, imagina que solamente con un bote, dos y un pase han ido a laro. Aquí no especulan y son muy incisivos. Ahí atacando Álvaro Frutos. Balón a exterior para Valera. Que se juega el triple. No entra. Recupera el rebote. Raúl Lázaro abre a Dunstone, que está en el exterior ahora mismo. También hay que destacar, Jesús, que es muy complicado que mantengan este nivel de acierto o este porcentaje a Zuqueca durante todo el partido. Entonces, Guadalajara creo que debe de esperar su momento y seguir haciendo las cosas para intentar meterse y estar cerca del marcador. Ahí balón para Agustín Morales. Se le deja Álvaro Frutos. Frutos defendido por Pablo Moreno. Intentó un pase de espalda. Este era de Magic Johnson. Pero de lo bueno, además. No era mala la idea. Ha visto muy bien el corte de Valera y luego ha sido la ejecución quizá un poquito peor. Yo creo que no se la esperaba ir Valera. Y iba quizá el corte un poco bajo del balón. Hay bases que ven el juego por encima de todo el mundo. Desde luego nos tiene muy mal acostumbrados Álvaro Frutos en los partidos que le hemos visto últimamente. Buena acción ahora de Morales que no acaba en canasta. Le defendió bien. Sí, le ha defendido bien. Se apartó con el cuerpo para no cometer falta personal. Y pudo obstaculizar en el último momento con un tapón. De momentos el tiempo muerto de Pepe Peinado ha servido para parar la sangría que estaban sufriendo. Sobre todo de acierto de parte de Azuqueca. Y ha conseguido de momento un parcial de 4 a 0 que les acerca a 11 puntos. Balón para Danston. 4 a 0 que han sido los dos en el contraataque. Y ahora lo que le hace falta es algo de acierto también desde la línea de 3 o también en posicional. Ataca Álvaro Frutos de nuevo. Balón para Agustín Morales. Frutos. Valera. Lapido interior Dani Justa. Defendido por Pablo Moreno. Recupera otra vez Guadalajara. Tres balones recuperados seguidos. Ahí va Faker y James. Bueno y los seis puntos vienen de la misma forma. De hacer una buena defensa y de correr. Ojo que hay partido. Partido y del bueno porque además es un estilo de juego vistoso, bonito, dinámico que hace de los que crean afición. La defensa me está encantando ver la lucha. Balón al banquillo que ha lanzado Frutos. Va a entrar ahora mismo Santi Villena. Otro jugadorazo de Azuqueca. Lo que te decía me está encantando el duelo que están teniendo en la zona Dani Justa ahora mismo con hielo. Y estos seis puntos están animando a la grada de Guadalajara. Lógico. Lógico porque claro, se habían puesto con menos 15. Ahí se va a jugar el triple Pablo Moreno. No entra. Está ahora mismo... No, era Nielo el que se jugaba el triple. Era el jugador argentino de Guadalajara, sí. Lo que te decía antes, el duelo interior que está manteniendo ahí con Dani Justa me está encantando. Menuda guerra están manteniendo ahí los dos. Recibe Charly García. Santi Villena. Villena para Charly García. Estaba solo Agustín Morales. Nuevo rebote para Dunston que parece que Dunston le ha dado otro ritmo al partido. Sí, porque además no solamente es capaz de defender y de rebotear, sino de echar el balón al suelo como han hecho en esta ocasión. Y eso le da muchísima velocidad al ataque. ¡Un, dos, tres! Pablo Moreno va por ti y coloca el triple. Bueno, esto era lo que necesitaba Guadalajara. Ya algún tiro de fuera. En este caso ha sido Pablo Moreno, el jugador cantera del Real Madrid. Y bueno, pues mira, ya estamos a seis puntos y está todo mucho más igualado. 12-18, 1-46 para llegar al final del primer cuarto. Gana Azuqueca. Y Fernando tenemos un parcial de 9-0 de Guadalajara después de ese tiempo muerto de Pepe Pinado. Que ha dado la vuelta de momento al partido. Lo está haciendo más igualado. Ahora jugó ahí bien Dani Justa, pero vino bien a la ayuda Raúl Lázaro. Intentó robar ahí Pablo Moreno, viniendo del lado débil, pero llegó un pelín tarde y bueno, y ahí Justa es peligrosísimo. En posiciones cercanas al aro y no tan cercanas, porque antes también es capaz de anotar desde fuera. Ahí viene el minuto de descanso habitual para Álvaro Frutos entre Carlitos Hidalgo. Otro pedazo de jugador que dirige muy bien a su equipo. Primer tiro libre convertido por Dani Justa. Vamos a ver si consigue el segundo. 12-19, 1-38. Falla el segundo, recoge el balón Zachary. Ataca Guadalajara. Ahí está Pablo Moreno. Balón para Zachary James. Pivotea, nada. Recupera Azuqueca. Lo ha hecho bien ahí Zachary, pero también Charlie con brazos muy largos, buena envergadura. Ha aguantado y ha podido dificultar esa acción ofensiva del americano. Ahí tenemos a Azuqueca en ataque estático. Agustín Morales, entrada canasta, dentro. Creo que lleva ya 11 puntos, me parece que lleva ya 11 o 13. Agustín Morales que ahí demuestra que no solamente sabe tirar de fuera, ¿no? Que sabe también dividir, penetrar e interpretar bien el juego. Se la va a jugar también Pablo Moreno. No entra, no, era Alcio Nielo otra vez. Les veo con la barba y me confundo, Fernando. La noche. Esto es un poquito más grande, un poquito más estilizado. Doble cambio, se marcha Raúl Lázaro. En este momento vuelve de la Rúa. Sale Sergio de la Rúa, que es natural de Azuqueca y está jugando contra su desequipo. Y entra Valera y se retira Dani Justa. También será un partido muy especial para él. Pues me da Fernando que no vamos a ver hoy tampoco ni a Julian Luis ni a Tomic, ¿eh? Tiene toda la pinta. Ahora vemos como Azuqueca estaba en defensa en zona, 2-3. Ahí está. Se la va a jugar ahí Pablo Moreno, recibe. Balón exterior para Bansdown, que mueve para de la Rúa, que se juega el triple. No, rebote para Valera, que si no está Dani Justa, se encarga a él de mandar debajo el tablero. Sí, desde luego lo que ha demostrado en los últimos partidos tras la ausencia de Tomic, es que es un jugador muy solvente y ha aprovechado muy bien esa, entre comillas, oportunidad para él. Estamos pasándolo bien, Champions. Estamos en Castilla-La Mancha Media online. Online, tiros libres para Valera. Ahí va el primero. Dentro, 12-22. Más 10 para Azuqueca, que vuelve a recuperar la diferencia en el marcador. Va el segundo para Valera. Dentro, 12-23. 23 segundos. Último ataque de este primer cuarto. La mueve Pablo Moreno. Defendido por Carlitos Hidalgo. Ahí está Pablo Moreno. Balón para de la Rúa, de la Rúa para Faker y James. Defendido por Charlie García. James para Pablo Moreno. Se la va a jugar bombita. ¡No! Final de primer cuarto, Fernando. Resumiendo el primer cuarto, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo creo que ha habido como tres partes diferenciadas, donde ha salido el equipo azudense, el equipo visitante, como un auténtico rodillo. Haciendo muy bien su juego y además con gran acierto. Luego, tras el tiempo muerto de Pepe Pinado, como bien comentabas, ha cortado ese ritmo y ese acierto. Ha jugado mejor sus armas de defensa y contraataque. Y luego, en los últimos par de minutos, Azuqueca ha vuelto otra vez a tirar de oficio y de las cosas que sabe hacer bien. Y bueno, ha conseguido un resultado de 11 puntos a su favor. Pues la verdad que primer cuarto que ha estado bastante interesante. Hemos visto cosas, como dice Fernando, pues bastante interesantes. Con los dos equipos, sobre todo la salida en tromba de Azuqueca. Y la verdad que ya hemos tenido varias rotaciones de banquillo, jugando 8 y 9 jugadores. Ahí estamos viendo las repeticiones de esta primera mitad. El primer mate de Dunston, nada más salir a cancha. Desde luego, metiéndola para abajo, esas no se salen, suelen decir los entrenadores, ¿no? Esas son de las buenas y de las que solucionan. Y más si mides 1,96 y tienes muelles en las piernas, como es en este caso. Sí, 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 además que salta muchísimo. La del jugador americano formado en Lancaster. Fíjate, ese dato no lo sabía. Es que Fernando es una enciclopedia. Ah, bueno, no, no. Tiene un mar de papeles. Me gustaría que tuvierais una visión ahora mismo de la mesa de Fernando. Un poquito de todo, como decía el otro, ¿no? Un poquito de todo. Aquí vamos a arrancar ya el segundo cuarto. Lo importante no está en la mesa, sino que está en el parqué, está en la cancha y del espectáculo que nos están deleitando los dos equipos. Pues sí, ahí está Pablo Moreno. Balón para, ha vuelto Bokun a la pista. Bokun para Raúl Lázaro, que se juega el triple. No, era Astor, perdón. Madre mía, estoy hoy que lo tiro. Ese sí es Agustín Morales. No, balón para Carlitos Hidalgo. Charly García. Charly García de tres. No. Votó el balón fuera. Recuperará Lujisa Guadalajara. Y bueno, vamos a ver por qué derroteros transcurre este segundo periodo. De momento ha empezado igual, ¿no? Con un triple fallado por parte de Azuqueca. Igual que el inicio del encuentro. Vuelve otra vez Bokun. Vamos a ver si el jugador americano puede aportar puntos, puede aportar defensas, rebotes. Que es el máximo anotador de su equipo y lo necesita ahora más que nunca. Ahí, balón de Zachary James. Llega hasta Dunstan. Se la va a jugar. Balón a tabla. Y canasta. 14-23. Y acción ofensiva también de enorme mérito. Se ha suspendido en el aire. Ha aprovechado esa potencia de salto que hablábamos. Y ha finalizado muy bien. Aquí nos llegan las estadísticas de ese primer cuarto. Atacando ahora mismo a Azuqueca. Tiene el balón Agustín Morales. Para Valera que se va a jugar otro triple. No rebote para Dunstan. Ataca ahora mismo Guadalajara. ¿Qué podemos destacar, Fernando, de este primer cuarto? Bueno, pues de momento Azuqueca no ha aprovechado de sus lanzamientos exteriores como ha pensado en el inicio. Y bueno, pues Guadalajara está teniendo la pausa o la calma también de buscar buenas opciones. Como antes la de Dunstan y ahora la de Bokun. Que comentamos que es un jugador vital para los intereses del equipo local. Canastón de Bokun. Y decir que el primer cuarto, el mejor sin duda, ha sido Agustín Morales. Ahí lo tienes a Daston. Que aprovechó el fallo de De la Rúa para volver a matarla. Y ahora es Valera. Cagú, casi coloca el gorro. 18-25. Ahí se ha despistado, ¿no? Porque, bueno, ha acompañado muy bien el contraataque de Daston para meterlo también otra vez con un mate, ¿no? Y ahí los compañeros tenían que haber echado un cable porque era el último defensor. Pues en este primer cuarto destacar sobre todo los 11 puntos de Agustín Morales. Que se ha ido con una valoración de más 13. También los 7 de Valera. Y Dani Yusta con 5. Por parte de Guadalajara ha sido Raúl Lázaro, jugador más destacado, con 5 puntos. Esta ha sido más o menos la estadística de este primer cuarto. Sobre todo basada en esos primeros minutos en los que Azuqueca fue muy superior y en los que poco a poco le fue comiendo la tostada al equipo de Pepe Peinado al de Sergio Vicente. A pesar de irse con más 11 al descanso. 18 al final del primer cuarto. Primer tiro libre para Faker y James. 19-25. Ya están a 6, Fernando. Exacto. Y, bueno, de momento, pues Azuqueca lo ha hecho muy bien. Ha sido el último ataque, ¿no? Ha concluido con un buen contraataque por el venezolano Valera. Ataca de nuevo a Azuqueca. Y sobre la Azuqueca, Carlitos Hidalgo. Se hizo hulio con el balón, al intentar pasarlo por detrás. Aquí no han sacado ventaja. Estaban en una disposición en rombo para que los exteriores pudieran recibir tras un bloqueo indirecto de los grandes. Y luego ahí veíamos cómo se ha ofrecido Yusta para hacer un bloqueo directo. Y en la penetración, pues ha perdido la bola. Está Ávila en pista. Dirigiendo el juego de Lujisa Guadalajara. Ahí está De La Rúa. De La Rúa va a buscar a Bokun. No se han entendido. No, balón perdido. 7-10 para el descanso. Domina de momento 19-25. Azuqueca. Estamos en Castilla-La Mancha Media Online. Ya lo sabéis, a través de nuestra web, a través de Facebook, a través de YouTube. Podéis seguir este partido en directo. Y todos los que queráis de fútbol, de baloncesto, de fútbol sala. Lo que queráis lo tenéis aquí en Castilla-La Mancha Media. Seguimos, ataca Álvaro Frutos. Recibe Dani Yusta, Carlos Hidalgo. Tenemos otra vez, Fernando, historia que se repite cada partido. Ahora tenemos a Frutos en el segundo cuarto jugando de escolta. Sí, además que Frutos, me parece que no ha notado todavía, ¿no? Sí que está haciendo jugar al equipo bien. Está intentando asistir, intentando darle el ritmo que le interesa a su equipo. Pero de momento no ha notado. Y seguramente lo va a hacer. Porque creo que todavía ni siquiera ha tirado a canasta. Ahí está Álvaro Frutos. Defendido por Zachary Jem. Le saca la falta. Sí, defendió ahí con el antebrazo. Y esas suelen ser penalizadas siempre por los colegiados. Y ahora voy a decir una de esas, que luego llegará el jugador y me callará la boca. Y voy a decir que Santi Villena lo ve un poquito discreto, lo que llamamos de partido. Está siendo un jugador importante en las últimas jornadas. Ya verás cómo la llega y clava dos triples consecutivos o lo que sea. Entra en pista Raúl Lázaro. Ahí tenemos a Hidalgo. Hidalgo para Álvaro Frutos. Busca a Santi Villena. Dani Justa, defendido por Bokun. Ahí va Álvaro Frutos. Triple a los Yanakis. Un, dos, tres. Frutos va por ti. Te ha callado la boca. No, no. Decíamos que al contrario. Si yo era por echarte a ti un poquito de un jarrito, Fernando. Creo que había tirado solamente un tiro de dos y de haber dicho que tarde o temprano Frutos va a aparecer. Porque es un jugador muy importante para su equipo y luego no se va a cortar. Pero es que no lo había intentado prácticamente. Estaba, como bien decía Fernando, dirigiendo bien al equipo, dándole el ritmo, el tempo de partido que le interesa al conjunto de Yello, de Sergio Vicente. Y la idea era, pues, eso es lo que tú has dicho, ¿no? Con la entrada de Carlos Hidalgo, pues, quitarle la responsabilidad de subir la bola y que pueda centrarse en la faceta anotadora. Pero es un poco también por el estilo que está mostrando también Pepe Peinado con Guadalajara, ¿no? Que están Sergio de la Rúa y Ávila. Ahora Sergio de la Rúa está jugando también de escolta. Ahí van para Raúl Lázaro que se juega el triple. Un, dos, tres. Lázaro va por ti para colocar el 22-28. Y devolverle el triple a Álvaro Frutos. La verdad que se pone ahí el partido. Estamos ahí en torno a los seis puntos de diferencia cuando quedan seis minutos para el final, para llegar al descanso. Sigue mandando a Zuqueca en el marcador en este derbi de la provincia de Guadalajara. Ahí va Santi Villena. Bombita de Villena, no entra, rebote para el propio Villena. Se la da a Frutos. Que abre a Charly García que se juega el triple también. No toca a Aro. Charly García que lleva cero de tres. De momento en esta faceta, desde el tiro más allá de 6'75 está desafortunado. Ahí va Bokun que este también se la va a tirar. No, rebote para Dani Yusta. Ahí creo que Bokun creo que se equivoca. Creo que debe de insistir en posiciones más cercanas al Aro. Está bien por intentarlo pero ya ha fallado todos los tiros. Pues bueno, intenta coger confianza desde más... Además que es donde más peligro crea Bokun. Claro, y además puede no solamente eso sino que puede cargar el rebote de ataque en una segunda opción. Y si solamente se dedica a hacer lanzamientos exteriores, esa posibilidad la pierde. Lo que pasa es que claro, está bailando en este partido. Con la más fea, con Yusta. Y genial ahora, pues fantástica esa acción de Sergio de la Rúa. Me parece que está ahí en la grada también su hermano, Daniel de la Rúa, que juega en canoe. Madre mía el triple, que se acaba de clavar de la Rúa para colocar el 25-28. Distancia mínima, tres puntos. Desde aquel más 15 es el momento en el que más cerca está el conjunto de Azuqueca, o sea, de Guadalajara, de acercarse al líder. Se va Santibillena, que no ha estado muy acertado. Vuelve Agustín Morales. Que no había aparecido en todo este segundo cuarto. Balón para Dani Yusta, es lo que decíamos antes. Es que está ahí Bokun con Yusta. Sí, pero también tiene que intentar, no solamente intentar anotar, sino también castigarle y sacarle alguna falta personal. También a los mejores jugadores es una forma de que vayan al banco si consigue, por ejemplo, la segunda falta. Bueno, segunda que no tiene ninguna. Vamos a ir por pasos. Estamos pasándolo bien, Champions. No pasa nada, ¿eh? Cómo me gusta venir también aquí. Me gustan los polideportivos de Castilla-La Mancha y este en concreto el de San José. La verdad que está también muy bien, a pesar de que tiene unos añitos ya. Da gusto venir aquí a ver baloncesto y a disfrutar del baloncesto y empaparnos. Ahí está Carlitos Hidalgo. Balón para Yusta, que se juega el lanzamiento de dos. Y muy inspirado, ¿eh? Muy inspirado el pivot afrudense. Balón que coge, balón que la clava. 25-30, 4-11 para llegar al descanso. Ataca de la Rúa. Balón para Lázaro, que se va a jugar el triple. No, rebote para Ávila. La cogió el que menos esperaban. El más listo de la clase, muy atento y no hay que dar nunca nada por perdido y pasaba por allí. Como decía aquí el entrenador Cito Alonso, se refería más a defensa, pero bueno, aquí en este caso se puede aplicar en ataque. Ahí está. Madre mía, lo que se había tirado ahí Álvaro Frutos. Si entra eso, ya vimos el otro día alguna de esas. Ahí va otra vez Ávila. Metió bien la mano Agustín Morales. El jugador también le da muchísima velocidad al juego. El jugador que estuvo el año pasado en las filas de otro equipo castellano-manchego, de Global Caja Quintanar. Y bueno, pues ahora aquí en Guadalajara, pues dándole, aportando lo que mejor se va a hacer, correr. Vuelve Santi Villena, se marcha Carlos Hidalgo al banquillo. Volverá a dirigir la manija Álvaro Frutos. Bueno, y esto es un síntoma también de Yello, ¿no? El entrenador de Azuqueca, que confía plenamente en Villena, a pesar de que no ha tenido buenos minutos antes. ¡Un, dos, tres! Láfaro va por ti, te coloca el empate a 30, 3-25. Señoras y señores, esto se pone calentito. Y buena circulación de balón ahora en la anterior jugada. Azuqueca se coloca en zona 2-3. Y la mejor forma de romper una zona es con un triple, como han hecho en este caso el Guadalajara. Y bueno, 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 lo de Dani Justa... Aquí es un bailarín, bueno, auténtico. ¡Qué canastón! Mucho... es jugada de fundamentos, es jugada de crack y de espaldas, metiéndola, girándose con el cuerpo, de enorme mérito, muy difícil de conseguir. Y defendiéndole 3, ¿eh? No, no, fantástica. ¡Buena canasta ahora de Bokun! Que también se viene arriba y empata 32 el partido. Ataca Azuqueca. Y esto es lo que hablábamos también, Jesús, que Bokun tiene que ir a posiciones más interiores. Y luego ya tendrá tiempo de lanzar hacia afuera, claro. Es que parte del partido puede estar en ese duelo, en ese juego interior, ¿eh? Claro, tiras una, tiras dos, la tres, la tercera, si no estás inspirado, intenta ir en posiciones más cercanas y en posiciones más cercanas al Aro, como ha hecho en esta ocasión. Ahí está Álvaro Frutos, defendido por De la Rúa. Se la va a jugar, buscaba la calma, madre mía. Otro canastón ahora de Álvaro Frutos, pedían la personal. De Álvaro Frutos, que es un todoterreno. Lo mismo, te mete un triple a 8 metros, que juega ahí poste al poste bajo. O te da un pase de espaldas. Sí. Es lo que tiene. Ahí está Bokun. Dunston con la bola, defendido por Frutos. A punto de hacer pasos, porque va corriendo, se ha parado. Raúl Lázaro. Se la va a tirar, sí, sí, sí. No, no toca ni aro. Asistencia, le sale la asistencia a Bokun. Qué astuto Bokun, ¿eh? Cómo estaba preparado con la guadaña para recoger. Cómo has dicho antes, pasaba por allí, ¿no? Madre mía, qué asistencia sin querer. Sí, lo que pasa es que, claro, es que ahí Justa estaba cerrando el rebote, pero claro, nadie esperaba que no diera aro. Entonces esperas un lanzamiento así, un rebote largo, lo más lógico. Además, esas asistencias también cuentan, ¿eh, Fernando? Que esas asistencias también cuentan, aunque sean sin querer. Pues no, no sé si suba la estadística, ahora la miramos, pero... Ahora la miraremos. Pero ha servido para colocar el empate a 34 a 1,58 para el descanso. Se ha igualado esto muchísimo. Ha recuperado la renta de 11 puntos que había al principio del parcial. El equipo de Pepe Peinado, el efecto Dunston en el primer cuarto ha funcionado un poquito y luego poco a poco hemos ido avanzando hasta este empate a 34. Ahí está Charly García, primero dentro. Bueno, Guadalajara ha ido jugando mejores opciones, teniendo más acierto y Azuqueca pues era muy complicado que mantuviera sobre todo el porcentaje de tiro de tres que estaba teniendo en el primer cuarto. Segundo de Charly García, dentro. 34-36, vuelve a la pista Pablo Moreno, se sienta de la rueda. Ahora sigue el equipo de Pepe Peinado, sigue jugando con dos bases y ahora será Pablo Moreno el que haga la función de escolta. Ahí está Ávila, Ávila para Dunston. Otra vez al exterior para Bokun. Esta vez ha tenido también opción de tiro y ha decidido pues jugar con Ávila y aunque en este caso no haya tenido fortuna. Ha perdido el balón ahí Ávila, recupera Azuqueca. Yo creo que Bokun aquí en este caso ha sido inteligente, buscar otras opciones también, ahí se puede hacer daño de otras formas. Ataca Álvaro Frutos. 1'35 para llegar al descanso. Dani Usta para Agustín Morales, Morales para Charly García. Álvaro Frutos se va a jugar el triple, no rebote largo que recoge Charly García. Nuevo intento para Azuqueca. Muy atento Charly ahí también porque aunque no haya estado acertado desde la línea de tres, ahora ha sacado una falta personal, anotando tiros libres. En defensa está muy bien situado siempre, defendiendo uno contra uno. Bueno, casi mete la de Michael Jordan. Le van a pitar la falta. Si mete es a Charly García no estamos hablando de la acción del partido, estamos hablando de la acción de la temporada seguramente. Si abrís un canastón. Y hubiera salido en todos los medios. Seguro que en primer lugar en Quianzona que siempre está atento a este tipo de canastas. Ahí tenemos a Dani Usta que va por la primera. No, 34-36. Segundo lanzamiento desde la línea de tiro libre para Dani Usta. Este tampoco entra, rebote para Dunstan. Y Dunstan que coge los rebotes en el cielo. Parece que se ha dejado la capa en el vestuario, parece Superman. Ya mismo se lo vas a quitar el rebote una vez que lo coge. Ahí está Raúl Lázaro para Pablo Moreno. Moreno para Dunstan. Le pita en la personal a Dani Usta. Vamos a ver cuál es la de... Yo creo que va a ser la segunda. Y ahí ha sacado petróleo también en esta acción Guadalajara porque creo que el pase... No, es la primera. El pase creo que no era el más apropiado, por lo menos en el timing. Creo que se debería haber esperado un poquito a que ganara mejor la posición. Además, síntoma de gran jugador, un jugador Dani Usta que no suele cargarse mucho de faltas. Aquí vemos otra vez a Zuqueca que en cada saque de línea de fondo se coloca siempre en zona 2-3 para intentar evitar canastas fáciles o canastas cercanas al aro. Ahí está Bokum, qué bien lo hizo ahora. Vaya canasta. A esta vez sí le ha ganado la partida a Dani Usta. Muy bien, ha hecho un buen pivote con buena finta y el jugador neoyorquino ha conseguido dos puntos más. Se está viniendo arriba poco a poco. Bokum va entrando en el partido. Le hace falta a Guadalajara si quiere llevarse el encuentro. Ahí Dani Usta se la jugó. Último ataque. Podría serlo. Ahí está Danston. Bueno, y ahí vemos como quizá lo ideal hubiera sido que daban... Bueno, haber aguantado, ¿no? Haber aguantado, jugarte en la última posición. Pero al fin y al cabo creo que ha sido también buena opción. Porque al final tú eres fiel a tu estilo de coger rebote, correr. Y bueno, pues vas a la línea de tiros libres y cargas con una falta personal más al equipo azudense. Ahí tenemos a Guadalajara. Va Danston en el tiro libre para intentar adelantar por primera vez en el partido a Lujisa Guadalajara. Primer lanzamiento para Danston. Bota. Lanza. No. 3-6, 3-6. Segundo intento para adelantar por primera vez en el partido a su equipo. Creo que ha pedido tiempo muerto Sergio Vicente en caso de que meta el segundo. Danston. Ahí va Danston. No. Sí, no, ha señalizado bien. El jugador que lanza el tiro libre tiene que esperar a que toque el aro antes de pisar la zona. Y en este caso, Danston, yo creo que se ha dado cuenta que no iba bien. Que no estaba bien ejecutado el lanzamiento y quería luchar por el rebote. Pero se ha anticipado y bien señalizado por parte de los colegiados. Ahí está el tiempo muerto de Sergio Vicente cuando quedan 15 segundos y 46 centésimas para el final de este segundo cuarto para llegar al descanso. Aquí en el Polideportivo San José estamos en Castilla-La Mancha Media online viendo este partidazo empate a 36. Y aquí con 15 segundos te da tiempo a hacer un ataque estático en toda regla, Fernando. A tirar de pizarra, ¿eh? Claro, vamos a ver, seguramente aguante hasta que queden 2 o 3 segundos para hacer el lanzamiento. Y vamos a ver, yo apostaría por un pick and roll central con Justa y Frutos cuando queden 6 o 7 segundos. ¿Me la juego? Juégatelo. Venga, te acepto la apuesta, te la acepto. Si no pasa esto me invitas a cenar. No, al revés, si pasa, ya me lío. ¿Están ustedes de testigo? ¿Hel apostado por el pick and roll? Pick and roll central, en el eje de la pista, claro, y la que ya no me aventuro es la del resultado. Si se la tira a Frutos o Justa o un tiro liberado en la esquina de Agustín Morales. No, 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 vas a apuestar por todo, eso no vale. Yo me juego, o sea, ya que has dicho tú lo de Frutos y Justa, yo creo que podría ser Morales el que se juegue. Espera, 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 ya lo de Justa ya no puede ser porque no ha salido. Juega con 5 pequeños, ¿eh? Entonces has perdido la apuesta, Fernando, pagas tú. Esto no vale, bueno, vamos a ver si Charly bloquea. ¡Ataque a Juqueca! ¡10 segundos! Bueno, de momento nada de pick and roll, 4 abiertos y jugada de NFA, de la NCAA. Ahí está Álvaro Frutos que se la va a jugar él. Balón a Agustín Morales y casi ganó la apuesta. Bueno, bueno, yo he dicho triple a Agustín Morales, una de las opciones. Bueno, Fernando, resumimos la primera parte. Bueno, primer cuarto, primer cuarto donde estábamos comentando durante el partido que ha empezado muy enchufados el equipo visitante, el equipo de Yello. Con grandes porcentajes del perímetro y haciendo un básquet control muy bueno. Luego, el segundo cuarto, pues el equipo de Pepe Peinado ha apretado las clavijas en defensa, lo que le ha permitido forzar errores del equipo visitante. Correr y luego, pues también la anotación en el perímetro que era importante, como Bokun o Zachary James, que también ha conseguido alguna canasta. Pues esto ha sido todo en esta primera mitad. De momento, empate a 36 entre Lujisa, Guadalajara e Isober, Azuqueca. Volvemos en unos minutos aquí al Polideportivo San José. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Para ganar la apuesta. En este caso... Rademía. Lo que se acaba de tirar ahora mismo Álvaro Frutos en semicaídas. Ya le hemos visto alguna de estas el otro día con el Real Madrid. Yo creo que hizo alguna de estas. Si. Además pide también la falta. No sé si ha habido o no, pero aún así una acción muy complicada que ha sabido solventar muy bien. 0-4 en esta segunda mitad para Azuqueca. Se la juega Boku una tabla, recoge el rebote Dani Justa. De momento 0-4 es lo que llevamos de segundo tiempo En este tercer cuarto, uno y medio ya disputado Juego muy rápido, ahí va Frutos No entra el triple, rebote para Raúl Lázaro El fruto más activo, lo vemos que en el inicio del encuentro En este tercer cuarto, pues queriendo anotar Ahí está, tiro cómodo para Raúl Lázaro que no entra Recupera el balón Agustín Morales, Morales para Frutos Hablábamos Jesús también de la aportación de los hombres interiores de Guadalajara Que ha sido importante, aparte de los contraataques Para igualar el marcador al final del segundo cuarto Llegar al descanso con el marcador en tablas Pero Raúl Lázaro ha hecho también una actuación fenomenal Con 11 puntos, 17 de valoración, 2 de 2 en tiros de 2 Y un 40% 2 de 5 en tiros de 3 Este ha sido el primer lanzamiento que ha fallado de 2 puntos Sí, ha sido uno de los jugadores en la primera mitad Junto con el efecto Dunston Que ha propiciado que Guadalajara poco a poco Se fuera acercando en el marcador Y llegar con ese empate a 36 al descanso Más 3 asistencias y 2 recuperaciones Raúl Lázaro también ha sido clave en la mejora del equipo local En la victoria de Guadalajara hace ya bastantes, varias semanas ante Almanza También fue uno de los hombres clave en ese partido ante el equipo de Rubén Perelló Recuperará el balón de nuevo Guadalajara 36-40 Buena defensa ahora de Guadalajara Basket Parando muy bien al hombre, al hombre con balón y todos atentos también en ayudas Y al final ha podido cortocircuitar la ofensiva del equipo de Azuqueca Ahí está atacando en estos momentos Guadalajara, Lugisa Guadalajara, Ávila Ávila para Danston Ahí vemos la lucha que están teniendo Bocu y Justa Que lo ha defendido muy bien por delante Y al final no ha tenido más opciones que salir hacia afuera si quería recibir Sigue con la bola ahora Azuqueca Charly García defendido por Lázaro Ahí está el balón para Agustín Morales No rebote para Danston, al que no se lo vas a quitar cuando coge el balón Y personal de Charly García sobre Raúl Lázaro Cuidado con estas faltas personales que ahora se suele señalar más antideportivas Todas las que cortan el contraataque El reglamento es más exigente con este tipo de acciones Y no hubiera sido extraño que se hubiera pitado falta antideportiva De momento no la han pitado Y ataca Guadalajara, Danston para Raúl Lázaro Ahora vemos disposición en zona del equipo de Azuqueca Y vamos a ver cómo responde a esto el equipo de Guadalajara Interior para Bocu, Bocu que se da la vuelta ante tres Ahora sí la han buscado bien Y Raúl Lázaro pues ha encontrado ahí un buen aliado debajo del aro Se la han pitado a Valera Como es Bocu El norteamericano formado en Arkansas State Ahí está el primer lanzamiento de tiro libre para Bocu 37-40 Vamos a por el segundo No entra Y misma jugada que pasó antes con Danston Recupera el balón a Azuqueca Por cierto Fernando tendremos un jugador castellano manchego En esa U18 En la concentración de la selección en Ciudad Real Juan José Santana El de Calaverano Va a estar ahí Aquí nos lo apunta también nuestro compañero Ismael Serrano Y el cierto que va a estar en esa concentración Entre esos 15 jugadores que estarán en Ciudad Real Ayer vimos a dos de ellos jugar a Unanue y a Golden Un jugador del Real Madrid Y el otro día vimos Fernando de Estudiantes por ejemplo A Tamayo Que también es Alex Tamayo que es uno de los que va a estar ahí Y Sola también Un jugador con una enorme proyección Que tiene unas facultades Que si sigue esa progresión que está teniendo en los últimos años Pues va a dar mucho que hablar Balón interior ahí para Danston ¡Vaya cana! Muy bien ahí Danston remontando por línea de fondo Y ahora lo pasado convirtiendo y finalizando esta acción 39-40 Azuqueca atacando Frutos Balón para Santi Villena que no entra Villena de momento que no está desafortunado O sea que está desafortunado perdón Pero no va a dejar de intentarlo seguro Ávila pierde el balón Ávila pierde o Justa recupera Muy buena mano Qué bien ahí tenemos la primera de Santi Villena Tras la gran triangulación entre Frutos Justa y Villena Terminando la jugada para colocar el 39-42 A 5-44 Para llegar al final del tercer cuarto Otra vez Danston Buscaba el 2 más 1 Se la han pitado de nuevo a Valera No a Justa A Justa por lo menos el que levantaba la mano Es Valera Pues era la segunda Ahí ha interpretado muy bien Danston Tenía pasillo Y ha hecho un buen cambio de ritmo para penetrar Y ha sido Justa el que ha ido a la ayuda Pero ha llegado tarde Porque Danston iba como un rayo al aro Lázaro es el que está creando problemas en los 4-5 metros Y en el juego y entrando a Canasta Es Danston el que está siendo sin duda El que más peligro está creando Nueva Canasta 41-42 Y será ya la segunda falta de Justa también Sí, sí Segunda de Justa No suele cargarse mucho No, es un jugador muy inteligente Y sabe Sabe colocarse muy bien en defensa Y ahora pues controlará para no hacer la tercera Y tenerse que sentar en el banco Esta se la pita a Danston Que es la segunda también Sacará de banda Agustín Morales Y Jesús 41-42 ¿Quién lo iba a decir al principio del encuentro? Sí, con ese 3-18 Más el precedente que teníamos en la primera vuelta Que Azuqueca pues ganó de forma muy solvente por 40 puntos Pero claro, luego nada tiene que ver Y quizá el mayor nivel del equipo visitante Se puede suplir con el factor gancha Y con las ganas y el deseo La ambición de los jugadores locales Pues sí, 41-44 Ahí está Bokun Jugando con Raúl Lázaro La va a pedir ahí Y Justa vemos ahí el trabajo en defensa Es espectacular Con Bokun Paco Santos para Danston Que se la juega No, rebote para Danston Cómo pelea todos los balones Este Superman está en todos sitios Habilita Ávila para que se juegue el triple No, se quedó muy corto Quizá el tiro de 3 De Ávila no es su mejor arma Pero es que estaba solo Tenía que hacerlo Ataca de nuevo Azuqueca Frutos Qué cara esto Si es que tiene una calidad Álvaro Frutos espectacular Cómo nos gusta este hombre Y ya cuando la conexión Frutos Justa Entra en juego Es cuando ya nos quedamos Alucinados Porque la verdad es que tienen Una conexión entre ambos Espectacular Ataca Guadalajara Paco Santos Lázaro Bueno, vaya bombita que ha hecho aquí Bokun Normalmente no es habitual Ver a un jugador de 2-0-7 Hacer ese tipo de acciones Ahí está Agustín Morales O sea, ha conseguido dos puntos importantes Para colocarse 43-46 Frutos que se juega el triple Mal lanzamiento ahora de Frutos Ataca a Danston A su izquierda Paco Santos Su derecha Ávila Piden ahora paso Porque se ha parado otra vez Pide bloqueo Ahí está Paco Santos Que se juega el triple Un, dos, tres Santos va por ti Y coloca el partido En 46-46 de nuevo Santos muy importante también Para Guadalajara Ha contado con pocos minutos En la primera parte Porque se cargó enseguida Con la segunda falta Y vamos a ver Vamos a ver si Cuál es su aportación En esta segunda parte Preparados para saltar a pista Tanto Charly García Por Azuqueca Como De La Rúa Por Guadalajara Balón para Valera No peen nada Los colegiados Creo que ha sido falta En ataque ahí Rebote Y canasta Para De La Rúa Creo que ha sido falta En ataque Porque había ganado Muy bien la posición Había anticipado Raúl Lázaro Y creo que en este caso Se ha hecho daño además Es Raúl Lázaro Sí Ha sido un golpe Quizá en el pecho Y ahí pues Puede ser que le falte Un poco la respiración No creo que sea Nada grave Pero sí Lo que es el impacto Entra Charly García Se sienta Dani Yusta Fernando Cambio importante Se queda Valera Al mando Del equipo bajo tablero Con Bokum Con Bokum Con Bokum Y vamos a ver si Bokum Puede aprovechar Que Valera Aunque tenga Muy buena envergadura de brazos Sea un jugador también grande Pero No tiene la corpulencia Que Que puede tener El jugador norteamericano De Guadalajara Básquet Se ha sentado también En estos momentos Sábila Entrado De La Rúa Y ahí con jugadores Ahora mismo Compulentos Como Paco Santos Como Danston Como Bokum Como el propio Raúl Lázaro Aunque juegue mucho más En el exterior Ahí recibe Danston Danston para De La Rúa De La Rúa interior Para Raúl Lázaro Y se la va a jugar Bokum No Rebote Intentaba palmear ahí No sé si Quizá debería haber intentado Coger el rebote Sí No sé si es que no podía Y bueno Simplemente Parecía un poco desequilibrado Que ha llegado Sí Ahí tenemos A Santi Villena Santi Villena Que esto lo hace muy bien Joder mía Qué ganas Después de bloqueo El tiro tras bote Suele tener altos porcentajes Y lo acaba de demostrar 46-50 Para Azuqueca Que sigue ganando en el marcador No ha llegado a ponerse por delante Guadalajara Ha estado ahí empatando el partido Pero no ha llegado a ponerse todavía por delante Estuvo empatado en el 36-36 En el 46-46 también Pero no se pone por delante Sí, Azuqueca que está comandando Creo que está jugando algo mejor que Guadalajara ahora Sigue mandando en el marcador Pero no consigue tampoco despegarse Yo creo que las opciones de Guadalajara Es llegar con un marcador Como está ahora Más o menos cercano Y que tenga sus opciones Al final del partido Alciornielo entra en pista Se marcha Raúl Lázaro Minutitos de descanso Ahí recibe Paco Santos Que se juega el triple No Rebote para Bocum Y le van a pichar la falta a Valera Me parece Sí, ahí Bocum Teniendo a Yusta Como estábamos comentando en el banquillo Creo que puede Pueda aportar en esta faceta De rebotes ofensivos Y de Intentar recibir En posiciones cercanas al aro Para Para intentar anotar O para intentar cargar de faltas Como en este caso Tercera para Valera Ahí va Bocum Primer lanzamiento dentro 47-50 El derbi de Castilla-La Mancha El derbi de la provincia de Guadalajara Aquí en Castilla-La Mancha Media Segundo para Bocum Dentro Y Yello que se ha dado cuenta de esto Y va a arriesgar con Con Yusta Claro, no Yusta solo tiene dos faltas personales Sí, la defensa que estaba haciendo Era espectacular O sea, no solamente Claro, es más vistoso De cara al público Lo que es el juego ofensivo Pero La defensa de Yusta Es de enorme mérito también Ahí está Álvaro Frutos Comandando el ataque Rojinegro Santi Villena De momento Guadalajara Se ha cerrado muy bien Pero ¡Wow! ¡Un, dos, tres! Frutos va por ti Otro triple 48-53 Sí, Azuqueca ha movido Muy buena circulación Han tenido la patita suficiente Para encontrar al hombre liberado Que en este caso era Álvaro Frutos Que es su mejor hombre En el aspecto ofensivo Ahí Danston Buen rebote ahora de Bocum En el ataque Pivotea bajo el tablero Le van a pitar la falta A Morales No ha podido levantar aquí el balón El colegiado Fernando Ibáñez Señala que Agustín Morales estaba con los brazos Bajados Y en la tercera también Se carga también Morales Morales y Valera Están con tres faltas cada uno Se va al banquillo Morales Ha entrado Carlos Hidalgo en pista Volvemos a ver Vamos a ver a Frutos de nuevo Como escolta Primer tiro libre de Bocum dentro 49-53 Pues si ya estaba enchufado Álvaro Frutos Metiendo de base Imagina ahora la escolta Tendrá que tenerlo en cuenta El equipo local Ojo Los últimos cuatro tiros libres Antes de irse al banquillo de Bocum Han entrado Para colocar el partido En 50-53 Entra Vuelve a pista Zachary James El americano Ataca a Zuqueca Ahí tenemos a Charlie García Charlie García para Álvaro Frutos Apreta la grada Álvaro Frutos Muy bien ahí La defensa de Sergio de la Rúa Se la va a jugar Carlitos Hidalgo No entra Rebote para de la Rúa Acaba de salir del banquillo Carlos Y no se ha cortado Al lanzar de tres Ahí está Paco Santos De tres No Deja que el balón salga No, no llega a salir Le había salvado Danston Ataca a Zuqueca Frutos Balón interior Para De la Rúa O sea Para Justa Parecía el lojarle Entre el pase de Frutos Y el pase de Justa Y falta del argentino De Guadalajara Basket Empujaba a Justa Y bueno No sé ni cómo la he podido meter Porque estaba desequilibrado Y encima una mano Lo de Dani Justa Es una maravilla Está dando un clín Que es un pedazo de jugador Y bueno En cada acción Que podemos observar de él Pues Por 50-55 Balón para Justa Para poner el partido En más seis Y lo pone 50-56 Gracias al gesto Como Diciendo por fin ¿No? Porque no estaba demasiado Afortunado De la línea De 4-60 33 segundos Para llegar al final Del tercer cuarto Ataca Danston Para Guadalajara Para reducir esa diferencia De Max 6 Para el líder Ahí está Nielo No entra Sí Para Fakari 52-56 Canasta Para el americano Bueno ya 19 segundos Que restan Para la conclusión Del tercer cuarto Y vamos a ver si Y vamos a ver si Azuqueca Pues 10 segundos Está hasta el final Y no le deja opción A Guadalajara Ahí está Frutos Con la bola Se la va a jugar Frutos Se la va a jugar Se la va a jugar Balón para Justa No Va para Hidalgo Que se juega el triple 1-2-3 Hidalgo Va por ti Muy bien jugado Y remata la jugada 52-59 Si pues que ha tirado Carlos Hidalgo Decíamos que Se iban a ser Quiero decir Se iban a tener El lanzamiento En el último segundo Y este ha sido Cuando quedaban 0-4 Cuando el balón Salía de sus manos Menudo triple Que se acaba de clavar Ahora mismo Carlitos Hidalgo Fernando Resumimos el tercer cuarto Bueno pues Creo que Azuqueca ha salido Con las ideas Más claras Que en el segundo cuarto Creo que ha ido a por El partido Desde el primer segundo Y bueno Y estamos ahí pidiendo A Guadalajara Como va un poquito A remolque Que no quiere que se le escape Quiere Quiere mantener Una distancia Que sea asequible Para Para llegar con opciones A la conclusión Del encuentro Y bueno Vamos a ver Si estos siete puntos Se aumentan O se reducen Si estamos en Aquí en el Polideportivo San José Estamos viendo Las repeticiones De este tercer cuarto Jugadas Espectaculares Como ese balón Ahí de De Valera Esa entrada a canasta Ahí vemos la canasta Ahí vemos la canasta Ahí vemos la entrada De Álvaro Frutos Esa bandejita De antes También espectacular Y ahí ese triplazo Los triples de Santos Los va a necesitar A la Guadalajara También Para tener Otro triple Ahí de Álvaro Frutos Desde luego Ha estado Bastante bien Este cuarto En cuanto a Jugadas espectaculares Y esa es la jugada De antes En la que cogió El rebote Bokun Y le pitaban La falta personal Pues vamos a volver Al directo Vamos a volver A estos últimos Diez minutos De partido Hay partido Más siete Para Azuqueca De momento Y domina el balón Ahora mismo De la Rúa Defendido por Carlos Hidalgo Guadalajara Buscando acercarse En el marcador Zachary James Balón para Raúl Lázaro Este Para Nielo Nielo para De la Rúa Que se juega el triple No Zachary James Recoge el rebote Interior Para Dunston 54-59 Muy bien El corte de Dunston Ahí Pero Yo creo que todo el mérito Ha sido de Zachary James Primero quitándole un rebote A Danny Justa Y luego Desequilibrado Como ha podido encontrar Y como ha podido verlo En el corte Y la ejecución del pase Estupenda Se agarra el partido Como puede Lujiza Guadalajara Intentando evitar Que el líder Y sobre la Azuqueca Gane hoy aquí En su cancha Rebote para Zachary James Hay buena mano también De Dalson Que ha llegado a tocar el balón Y desequilibrar un poco El lanzamiento De Carlos Hidalgo Ahí no No tuvo fortuna En el lanzamiento Zachary James Ahí entre canasta Dunston Muy atento ahí El argentino En ese rebote Vuelve a armar El ataque Se la van a pitar La falta A Carlitos Hidalgo Aquí tenemos Las estadísticas De este tercer cuarto Ya está Fernando Con ella Echándole Un vistacillo De momento El equipo de Sergio Vicente Domina Por 54-59 Cuando quedan Nueve minutos Para el final ¿Qué tenemos por ahí Fernando? Hay que destacar Jesús Que fíjate Que en el primer cuarto No había notado Incluso Digo Álvaro Frutos No había conseguido Ninguna canasta Ningún punto Hasta que no quedaban Cinco minutos Del segundo cuarto Y ahora está en 12 puntos Nada más y nada menos Madre mía Menudo cuarto Se ha marcado Se ha marcado en el anterior Ahí está Raúl Láfaro De dos No rebote Mamma mía Ahí llegó Danston Decíamos que la capa Se la dejó en el vestuario Yo creo que la tiene Debajo de la camiseta Superman Ahí lo tiene Superman Danston Ya lleva tres De este estilo hoy Y mete al equipo En el partido 56-59 Sí porque yo creo que además Este tipo de acciones Da un plus O un extra No solamente Y otro rebote Sino a nivel de motivación A nivel de De esa energía Que puede transmitir Y contagiar al resto De los compañeros Fernando Al final no vamos a tener Que creer eso Del efecto Danston Sí, desde luego Que ha sido primordial Ha sido fundamental En cuanto ha salido En el primer cuarto Para cortar la racha De Azuqueca No solo mete A sus compañeros En el partido Sino que Hace que la grada Se levante En este derbi Si no se levanta Con ese tipo de acciones Ya no se levanta Yo creo que se ha levantado La gente que está viendo El partido desde sus casas Balón interior Ahí para Hielo Para Nielo No era mala la idea De intentar triangular El Zachary James Y el argentino Nielo Que cortaba canasta Pero Pero han defendido Muy bien a Azuqueca Ahí está Fruto Balón para Carlos Hidalgo Carlos Hidalgo Para Santi Villena Que se jugaba el triple Han pitado faltas Se la van a pitar A De La Rúa A Sergio De La Rúa Tenemos también Susus A Dani Justa Ya con 16 puntos Y con un 77% En tiros de dos Y un cerrabotes Creo ver Un cerrabotes Y Bokun Que también echábamos De menos su anotación En el primer cuarto Porque creo Desde mi punto de vista O mi humilde opinión Que estaba abusando Del lanzamiento exterior Con 15 puntos Y toda esa anotación Ha venido En posiciones cercanas Del aro Excepto la bombita Esa 4 metros Que a mí por lo menos Me ha sorprendido Bueno humilde opinión Pero que de esto Sabes un poquito también Un poquito de baloncesto Bueno pero no más que Los entrenadores De su equipo Hay un dicho Hay un dicho Jesús Que me hizo muchas gracias Y me ha llamado la atención Que es Somos el mejor entrenador Del equipo Aunque no entrenamos Entonces es muy fácil Ver los toros aquí Desde la barrera Si si sobre todo eso Y luego No solamente eso Si no que luego Tú puedes decirle a un jugador Que haga esto tal Y luego el jugador Va a hacer lo que quiera Claro Va a hacer lo que quiera O también te ponen trampas El equipo contrario Para que no sacara Esas ventajas Ahí está atacando Azuqueca Álvaro Frutos Se juega el triple Un, dos, tres Frutos va por ti Y vuelve a romper El partido Cinco y dos Sesenta Cinco y seis, sesenta y dos Frutos que no se corta Ni un pelo Y bueno En cuanto tiene Medio metro para lanzar Pues aprovecha Ahí Lázaro Yo creo que está también Haciendo buenas situaciones Sacando faltas Penetrando muy bien Y sobre todo Intentando hacer acciones rápidas Que eviten que el partido Se le vaya de las manos Exactamente Intentar contestar también Con otra acción positiva Jugador veterano Tercera de Santi Villena Están ahí El único que está con cuatro faltas Es Sergio de la Rúa Balón ahí Danston Se la va a jugar Ávila No Amaga Balón exterior para Lázaro Que este sí se la va a jugar No Ya iba Danston otra vez Sí Balón que recupera Se le ha ido a Dani Justa Se cabrea Pero se le ha ido La presión ahí de Danston Había jugado muy bien Guadalajara Había hecho muy buena Circulación de balón Había llegado el balón A la esquina A Ávila Con un pase más Que había dado Danston Y luego esa penetración Que había traído la defensa Y había liberado El lanzamiento exterior De Raúl Lázaro Ahí está el triple No Y Zachary James Y Zachary James Aunque no haya conseguido El rebote ahora Está también muy activo Y está tocando todos los balones El triple se lo había jugado Raúl Lázaro Jesús 6'40 Para el final Y está a 6 puntos Guadalajara Manteniendo sus opciones Claro Eso es lo que se buscaba Estar vivos Llegar a esos últimos 3-4 minutos Con opciones de partido Y de momento Ahí está Guadalajara Y no es que a Suqueca Esté jugando mal Suqueca está haciendo buen encuentro Pero Guadalajara Está poniendo las cosas difíciles Ahí balón de Zachary James A 4 Guadalajara Recordemos que el partido Ante Almanza Fue algo parecido Lo que pasa es que fueron En esos últimos 7 minutos Cuando vino el cambio Más o menos en este punto de partido Es cuando Guadalajara le dio la vuelta Lo que pasa es que Bueno Vamos a ver qué pasa Está delante el líder Ahí está el balón fruto Se juega el triple Para callarnos 1, 2, 3 Frutos va por ti Es muy complicado Muy complicado defender A un jugador que está tan inspirado Y que ve el aro como una piscina Además de esa posición frontal Está intratable De esa posición frontal Ahí Zachary James Se la va a jugar él Ahí ha sido Buena defensa Y un poquito desesperado Será que no Sí Frutos Valor interior ahí Buscando a Valera Que se pega Creo que Guadalajara No debe tener ansiedad Yo creo que el partido Todavía tiene sus opciones Queda muchísimo tiempo Quedan 5 minutos Y bueno Doble cambio Se marchan Zachary James Y Alfio Nielo Entran Bokun Y vuelve a la pista También Paco Santos Ahí está Danston Dirige a su equipo A Lujisa Guadalajara Al equipo de Petro Tuinado Ahí está Raúl Lázaro Se la va a jugar No Balón para Ávila Ávila la pide Bokun En el interior Defendió por Dani Justa Paco Santos Danston Entre Dani Justa y Bokun Ahí está Bokun Tiro desde la bombilla Dentro Este era Tira una mano Este ha sido un poco más No ha sido bombita del todo Este era como el venezolano Carl Herrera Que tiraba los tiros libres Ah me acuerdo de Carl Herrera Sí En el Real Madrid Fíjate Hacía años que no escuchaba el nombre Carl Herrera Ferrado Gracias Es verdad Jugador de Portland También de la NBA Sí además que cuando vino Fue un fichaje un poco extraño Porque nadie Era un buen jugador Pero tampoco Sí No era demasiado No era demasiado conocido Ahí ese balón Personal Que le pita De Ávila De Ávila Que será la tercera La tercera falta de equipo También en bonus La siguiente falta de Que cometa el equipo de Azuqueca Será castigada ya Con dos tiros libres Vuelve Charlie García Ahí está Álvaro Frutos Ahí en un principio Estaba bloqueando Justa Pero ha decidido abrirse Porque quizás la esquina No sea la mejor opción Buen robo de balón Buen robo de balón De Ávila Ávila para Danston Danston Defendido por Charlie García La pide Bokun en el interior Un duelo ahí con Dani Justa Ahí está Ávila Balón para Bokun Bokun Otra vez Bokun que tira ahí Como el que no quiere la cosa Pero Yo la tiro y a ver qué pasa Dos seguidas 62-65 Se mete otra vez Lujiza Estamos ahí Cuatro minutos para el final Azuqueca ataca Agustín Morales para Charlie García Charlie García para Frutos Frutos que piensa Se va a jugar otro triple Habría sido el tercero consecutivo Rebote para Danston Como Bokun ha ido a puntear Sabe que estaba teniendo Muchos aciertos Desde la línea de tres Y ha ido a echar un cable A su compañero Y ahí os falta o es paso Se ha tropezado Se ha tropezado con el pie de De Justa No hay protestas apenas Porque ha sido una jugada Ha sido un tropezón Un tropezón como que te puedes encontrar en una gacha ¿No Fernando? De tocino Es que voy teniendo hambrecilla ya Voy teniendo hambrecilla Como decía nuestro paisano Vichisua de Arina de Almorta Ahí lo tenemos Azuqueca atacando Agustín Morales Morales para Charlie García Charlie García Frutos Es el líder de este equipo Por lo menos en la manija del juego Que vaya a cambio el ritmo Que hace Álvaro Frutos Es que es muy complicado de defender Y la verdad es que está teniendo Enorme mérito Guadalajara Basket Es que tú fíjate Fernando Es que quedan 3-16 Y es que está Guadalajara Con todo lo que estamos viendo en Azuqueca Guadalajara está a 3 puntos Así es un run run Exactamente Pues vamos a ver Porque las espadas están en todo lo alto Y aquí puede pasar cualquier cosa Ahí está Danston Defendido por Charlie García Danston se le va a jugar Va a entrar hasta adentro No Raúl Lázaro Defendido por Sante Villena Le encara Le reta Que balón interior Ahí para Ávila No Recupera ahí Charlie García Ha sido una pena Porque ha sido un buen pase De Raúl Lázaro Ahí balón interior Que pase Le ha dado frutos A Dani Justa Y es que un equipo con Azuqueca No perdona Un despiste ahora en el balance defensivo Y Justa pues tirando Metiendo ¡Oh! ¡Un, dos, tres! El bailecito de Bokun Bokun que está haciendo así con la mano Mirando al banquillo Yo creo que Pepe Peinado lo habrá dicho Como diciendo que estoy aquí Cuidado que Bokun está aquí 65-67 ¡Qué triple se ha clavado! ¡Wow! ¡Un, dos, tres! Santi Villena va por ti ¡Qué partido! Villena que tampoco se corta Y se apunta a la fiesta Oye que ha venido Villena al partido Al final Ha dicho aquí estoy yo 65-70 ¡Oto triple! Para Ávila 68-70 ¡Ay Fernando! ¡Cómo me gusta esto! No sé quién gana al final Pero desde luego La afición de Guadalajara No se puede quejar Del juego de su equipo Y de la emoción que hay Estamos pasándolo bien ¡Champión! Siempre pero Es lo que tiene Estoy a la mancha media Siempre con el deporte Con el baloncesto Y con Cómo no Con sus equipos Castellano-Manchegos Estamos en esta conferencia B De la Liga Eva Primero contra quinto 20 victorias Contra 14 De Azuqueca Con Guadalajara Y el juego interior Entra la canasta ¡No! ¡Atención! Que Guadalajara juega Para empatar O ponerse por delante Danston El efecto Danston Funciona de momento Raúl Lázaro ¡No! Rebote para Bocu ¡Moderoso! ¡Se vuelve loco Bocu! ¡Bocu se vuelve loco! Bocu la grada El banquillo Todo el mundo celebrando Y le saca la falta A Dani Justa Que es la tercera Y opción Fernando No se ha puesto todavía Lujiza Guadalajara Por delante Estamos a 1'29 Y Bocu jugando Para adelantar a su equipo ¡Se pone por delante! Pues hubieran firmado seguramente El equipo de Guadalajara Pues final a este final 71-70 Ahí ataca Frutos ¡No! Habrá balón para Azuqueca Y es lo que dicen Cuando tienes tantas opciones Vas mandando en el marcador Pero estaba Y no consigues despegarte del todo Pues ahora el equipo local Yo creo que está reforzado Porque Se ve con opciones reales De llevarse el gato al agua Partido limpio Partido rápido Señoras y señores Si es que llevamos una hora Y 20 minutos de partido Y queda uno para acabar Esto es increíble Son las 7.20 de la tarde Y estamos aquí en Castilla La Mancha Media En directo Ataca Bocu ahí ahora mismo Defendiendo a Álvaro Frutos Con un buen desplazamiento lateral Un jugador de esas características ¡Ojo! Que recupera Guadalajara Ahí la tiene el efecto Dunstone Ávila Ávila para Se va a jugar un triple De los 8 metros Yo creo que ahí se ha precipitado No sé si era la mejor opción Hombre, si lo metes Calla todo el mundo Porque te vas 4 arriba Falta de 50 segundos Pero creo que tenía otras opciones Ese tiro lo puedes hacer Luego más tarde Ahí está Frutos ¡No! Vuelve a atacar Guadalajara Y aquí vemos como No tiene miedo ninguno ¡Ay, señores! ¡Qué partido que tenemos en la moción! Mínimo dos posiciones Quedan 30 segundos 10 segundos para Guadalajara Ahora de posición Raúl Lázaro con la bola Buscará a Bocu El líder del equipo En esta última parte de partido ¡Madre mía! ¡La locura! Está desatado ¡En el San José! ¡Madre mía! Yo creo que no Bueno, quiero decir Ha hecho una cinta Y creo que no quería tirar Creo que no quería tirar Y te explico Buscaba la falta Yo creo que buscaba la falta Claro, claro Porque Justa mini reaccionado ¿No? O sea Estaba muy cerca de él Ha caído un poquito en la cinta Y creía Yo creo que creía Que le iba a señalizar falta Y ha lanzado por tirar Sí, a ver si podemos ver Esa última Me da la sensación Ese es el lanzamiento Triple ante de Dunstone Y la verdad es que De Bocu, ¿no? De Bocu, sí Estamos ahora mismo aquí Con 73-70 Para Ahí está la jugada Mira, ha hecho una cinta Justa mini Y yo creo que tiraba Porque pensaba que iba A ser señalizada Esa acción con Tiro perfecto A tabla de Bocu Que pone el 73-70 Máxima diferencia Para Lujiza Guadalajara Fernando 22 segundos Para el final Bueno, pero esto es baloncesto Puede pasar de todo Ahora lo que hay que ver Es si Pepe Peinado La última O bueno Esta defensa Va a hacer falta o no Y ahí Sergio Vicente Que tendrán que ir a Digo yo que se la juega También pueden hacer Una acción muy rápida De dos Impresionante Van a intentar Si no hace falta A Guadalajara Va a defender el perímetro El tiro de tres Está claro Y pueden encontrar también Espacios para meter Una canasta de dos Penetrando Y que sea en Cuatro o cinco segundos Por eso se queda en el banquillo Dani Justa ¿No? Puedes hacer falta Claro Pues mira Vuelven a salir Los cinco abiertos Y a lo mejor va a hacer lo mismo Dividir Álvaro Frutos Para adentro Claro Ganasta de dos podía ser Atención Medio partido Medio partido Era una opción Intentar buscar la canasta de dos Rápida Desde luego has acertado Completamente Y la opción de dejar A Dani Justa fuera Era para Lo que decías tú Buscar a los cuatro abiertos Y si se hubiera cerrado También la defensa O no hubieran defendido Bien el uno contra uno O alguna ayuda Podían haber buscado Algún tiro de tres Los cuatro que estaban De compañeros de Álvaro Frutos Son capaces de lanzar Con buen porcentaje Ojo Fernando Que Lujica Guadalajara Parecía que no estaba Lo veníamos comentando Todo el partido Lo mismo que pasó con Almanza Falla el primero Danston Y mira Pero estaba haciendo La técnica del conejo Estaba ahí Madre mía Ahí va el segundo De Danston Que sí entra Tiempo muerto Estaba jugando Al despiste Guadalajara Y bueno Todavía son cuatro puntos Catorce segundos Obviamente Es mucho más complicado Que antes Queda menos tiempo Y encima con un punto más Ya no le sirve Una acción de tres Al equipo azudense Fernando Está claro que El Vajeta Berat Aquí nos está buscando Pero es que esta victoria En caso de conseguirse Recordemos que dan Catorce segundos Queda un mundo Cuatro por encima Guadalajara Esta victoria para Guadalajara Le pondría con quince victorias Está todavía a dos De Villarrobledo Pero sigue en la pelea Claro Quedan muchas jornadas Y bueno Pues seguro que le sirve También para dar alas Y afrontar con más confianza Los siguientes partidos Sobre todo después De la racha negativa Y las derrotas Que ha tenido En las Islas Canarias Que yo creo que eran partidos Por los que no contaban perder Y es que ese primer Ese primer encuentro Esos primeros minutos de partido Con ese 3-18 Que parecía que La salida de Azuqueca Fue espectacular Ha servido para Llevar a Remolque Todo el rato A Guadalajara Y ha dado la vuelta A Bokun Él solito en esos últimos instantes De este cuarto cuarto Vamos con los últimos segundos Vamos a ver Que plantea Llego De momento Carlos Hidalgo Balón para Santa Y Llega No Rebote Y aquí está el partido Aquí está el partido Personal que le pidan A Carlos Hidalgo Sobre Raúl Láfaro Uno de los protagonistas Del choque Uno Casi dos segundos Para el final del partido 74-70 Yo creo que tampoco Se le puede reprochar Nada a Azuqueca Es un partido muy bonito Que Guadalajara Ha defendido Muy bien Dentro Ha conseguido Frenarle Sobre todo Las canastas fáciles Y bueno Pues vamos a resumir Fernando Porque esto está sentenciado 76-70 Tenemos ya el final de partido Se la juega Villan Al último lanzamiento Nada Fernando resumiendo Encuentro importante Pues sí Yo creo que ha sido Una victoria Que va a suponer Pues Para Pues Un factor anímico Para Guadalajara Sobre todo Y de cara a la clasificación Mantener opciones En los últimos partidos Para intentar luchar Hasta el final Por el playoff Y bueno Centrándonos en lo que es Estrictamente en el partido Pues Creo que Que la mejor ha venido Por la defensa Que ha ido haciendo Guadalajara Y luego pues Ha encontrado un jugador Muy inspirado Como Bokum Que no solamente Luego Nos Ha notado de tres Sino esas bombitas Que hacía Tiros a una mano Y han creído Y yo creo que sobre todo Ha sido la confianza Y que el equipo Ha creído hasta el final Estos partidos Demuestra el carácter La raza Y la ambición Y la confianza Que puede tener un equipo Nada más y nada menos Con Azuqueca Que es de largo El mejor equipo De esta categoría Con un auténtico equipazo Y siempre haciendo Muy buenas acciones En todo momento Pues ese es el resumen De Fernando García Decir que hemos visto Cosas muy positivas En este encuentro Por un lado La vuelta al banquillo De Sergio Vicente Y yo Que nos alegramos Un montón De que vuelva a estar ahí Segundo Hemos visto Un auténtico Partidazo Entre Azuqueca Y Guadalajara Con alternativas En el marcador Y sobre todo Pues nos han hecho disfrutar No solo a nosotros Que estábamos aquí No solo a los aficionados Del Polideportivo San José Sino a todos ustedes Que lo han estado viendo A través de Castilla La Mancha Media Y la verdad Que nos quedamos con eso Con que esta conferencia Sigue siendo Castellano Manchega Sigue siendo el dominio total De nuestros equipos Y Fernando Como siempre Un placer tenerte Aquí en Castilla La Mancha Media Retramitiendo estos partidos Con nosotros Dándonos esos datos técnicos Que otros no conocemos También como conoces tú Y como siempre Un auténtico placer Y deseando Volver a tenerte con nosotros Pues un honor Y un placer Como siempre Y un saludo A todos los internautas O espectadores Muy bien Fernando Muchas gracias por estar aquí Gracias a todos ustedes Por seguir Un nuevo partido De la Liga Eva Conferencia B Aquí en Castilla La Mancha Media Online A través de todas sus plataformas Volveremos muy prontito Con más baloncesto Y disfruten del deporte ¿Dónde? Aquí como siempre En Castilla La Mancha Media Un saludo Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!